20.09 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos Horacio, ¿con qué continuamos? Bien, hoy tenemos el lujo y el honor de contar con el gran y querido profesor Nicolás Márquez, que estamos llamando Telefónica, para conversar y que nos pueda simplemente exponer qué está pasando en Cuba, y que ya muchos, algunos conocerán, pero particularmente, ¿cuál es su visión de Cuba? ¿Qué es lo que va a pasar de acá al futuro con el régimen cubano, con la revolución y la rebelión que se está dando en dicha tierra? Profesor, todo suyo la palabra. ¿Qué tal, muchachos? Muchas gracias por el llamado. Mirá, a mí me sorprendió la rebelión, pero la realidad es que el cubano ya no tiene más nada que perder. No tiene qué comer, no tiene para hablar, no tiene lugar para dormir, porque está todo derruido, y tiene la mitad de sus familiares exiliados, la otra mitad de sus familiares encarcelados, se generó una situación dentro de la cual dijeron, bueno, salgamos al ruedo, encima aparece el fenómeno de internet, aunque limitado en Cuba, pero eso, como es de público conocimiento, sirve para hacer convocatoria. Entonces eso dejó una mala pasada al régimen, y salieron muchos, y sirvió para visibilizar una vez más el totalitarismo que se vive en la isla, y para reforzar el concepto de que es una dictadura, porque acá de Cuba se lo ignora y solamente se cuestiona el gobierno de Venezuela. Pero de Cuba no se dice nada, está como, hay una gran indulgencia respecto de Cuba. Bueno, ahora sirvió políticamente, por lo menos como para reforzar el concepto de que lo que así se vive es una tiranía. Ahora, ¿esto puede hacer tambalear el régimen? No, de ninguna manera. Son un grupo masivo, pero de personas famélicas, desarmadas, desdentadas, sin liderazgo, porque los líderes están todos presos, inorgánica, sin internet, sin conexión con el afuera, porque esto no cuenta con ningún tipo de apoyo externo. Entonces, esto sirve para desacreditar aún más al régimen, pero no sirve para elquilarlo. Al contrario, el régimen va a reforzar mucho más la represión y la vigilancia ahora. Entonces, mientras no haya una reacción militarizada, todo lo demás sirve para el análisis político, pero no va a cambiar paradigmas de cuajo. Nicolás, te consulto sobre Díaz-Canel, ¿cuál es tu opinión sobre dicha persona? ¿Y si crees que realmente tiene algún tipo de poder real o es lo que se conoce como un títore al servicio de los castros, por ejemplo? No, vos lo has definido mejor que nadie. Es un títore al servicio de los castros, formado en el estalinismo más duro. Él viene del riñón ideológico y político del castrismo más duro, porque dentro de lo que es la estructura gubernamental de Cuba hay internas, algo tenues, leves, sectores más dialoguistas que quieren una amplitud al estilo china, sectores mucho más cerrados económicamente, que son los que prevalecen y los que mandan en definitiva, como es el caso, obviamente, de Díaz-Canel. No, Díaz-Canel es sencillamente una cara joven, porque Raúl Castro ya tiene como 90 años, con una energía distinta, y encima elegido en una pantomima dentro de lo que es el Parlamento Nacional, que no me acuerdo el nombre, la Asamblea Nacional. Dentro de lo que es la Asamblea Nacional lo eligieron por voto unánime. Así se eligen todas las supuestas leyes que supuestamente se discuten en Cuba. Entonces, de esa manera, pareciera que hay un presidente electo institucionalmente. El otro día, en el programa Intratables, no sé si lo han visto, yo lo vi por el debate que precisamente se llevó adelante, en donde había un imbécil, un tal pópulo, del pópulo, de apellido, que era miembro del Partido Comunista, es más o menos como un marciano. Un pibe joven que decía que en Cuba no había una dictadura porque Díaz-Canel tenía legitimidad de origen. Lo que no aclara a este imbécil es que las dictaduras no son tales por tener o no legitimidad de origen, sino por tener legitimidad de ejercicio. Ese es lo realmente importante en un gobierno. Porque yo puedo llegar por los votos como llegó Hitler, como llegó Mussolini, como llegó Perón, como llegó Chávez. Pero eso no me es culpa ni me quita la condición de tirano en realidad. Porque lo que hay en Cuba no es una dictadura, es una tiranía. Pero bueno, para los tiempos que corran decirle a dictadores sean suficientes. Es una tiranía totalitaria, no es una tiranía autoritaria, porque hay una diferencia entre el totalitarismo y el autoritarismo. En el autoritarismo, el gobernante lo que quiere del pueblo es la obediencia. Pero en el totalitarismo, el gobernante además de la obediencia quiere la adhesión del pueblo. Entonces para lograr la adhesión del pueblo se genera un sistema invasivo, idolátrico, culto a la personalidad, adoctrinamiento desde la más tierna infancia. Bueno, todo eso es lo que se vive en Cuba. Ahora, sabiendo esto sobre Ideas Canel, ¿vos ves viable que para un lavado de cara y para tener una mejor imagen internacional puedas llegar a ser reemplazado por una nueva figura como para intentar calmar las aguas y disimular un poquito la situación? No, no creo. Porque sería mostrar un gesto de debilidad tanto interno como externo. Y los castros, si por algo se caracterizan, es por redoblar la apuesta. Nicolás, para no excedernos tanto y sabiendo cómo son tus tiempos, en primer lugar, avisarle a toda la gente que va a estar viendo este video luego en YouTube. Recuerden comprar el libro de Nicolás Márquez, La máquina de matar, una de las mejores obras que he leído en mi vida y que he tenido el honor que él firme dicho libro. Quería consultarte, Nicolás, ya como última pregunta. Un tema que creo que es muy recurrente, al menos acá en Argentina, ¿no? Que es la siguiente. Ciertamente Cuba parece ser, como bien has marcado vos, esa suerte de cúspide de derechos humanos intocable. Parece ser que la izquierda tiene cierto miedo a tocar cuando hay alguna suerte de violación de derechos humanos en dicha región. ¿Qué crees que va a pasar con los organismos de derechos humanos de cara al futuro? ¿Van a ser un meaculpo, una crítica, una suerte de decir, mira, somos leninistas, no somos stalinistas, somos pro comunismo, pero en realidad no fue el verdadero comunismo lo que pasó en Cuba, como suelen decir en Venezuela. ¿Cuál crees que va a ser el discurso de los organismos de derechos humanos luego de lo que ha acontecido y que ha cobrado relevancia en Cuba? No, no creo que pase mucho, Horacio, porque ya en otras circunstancias, por ejemplo, cuando estaban de moda las FARC, en las noticias, se hacían los idiotas y miraban para otro lado. Con Chávez se han hecho los idiotas y han mirado para otro lado. Con las violaciones a los derechos humanos en China se hacen los idiotas y miran para otro lado. Con lo que pasa en Irán, como también se han hecho los idiotas y miran para otro lado. Lo mismo cuando atacan Jamás, por ejemplo, se hacen los distraídos. Ahora hacen lo mismo. Ellos solamente saltan a la palestra si hay algún tema que pueda perjudicar a algún gobierno de derecha actual o ya ha pasado. Ellos siempre reaccionan de manera selectiva, les va bien, tienen buena financiación, tienen buena prensa, hablan cuando tienen que hablar y se callan cuando la política, la coyuntura no les es afín. Son unos cínicos, unos mercaderes, unos sinvergüenzas, pero exitosos. Bien, Nicolás, no que te queremos robar más tiempo, te agradecemos muchísimo tu participación acá en el programa y bueno, esperamos tenerte próximamente en próximas intervenciones. Gracias por llamar, saludos para todos. Bueno, esto fue La Resistencia. Les recordamos a la gente que este programa se tramite todos los lunes de 18.21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Posteriormente se suben al canal de YouTube de La Resistencia donde en la descripción tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia. Gracias por ver el video.